Cadena 30, la televisión más abierta. El zoológico de Guanajuato tiene un nuevo inquilino, es un rinoceronte negro que se ha convertido en el principal atractivo para los chicos y para los grandes. El zoológico de la ciudad de León, Guanajuato, tiene un nuevo huésped y es extranjero. Llegó en octubre y hasta ahora lo dieron a conocer. Se trata de Buster, un rinoceronte negro, una especie en peligro de extinción que solo existe en pocos zoológicos de México. En el zoológico de Milwaukee, pero ya desde hace un tiempo vivía en un zoológico en una colección, en un rancho, en una colección privada. Y el intercambio se hizo por medio de una asociación a la que el zoológico es miembro. El importante mamífero se suma a la lista de especies con las que cuenta este zoológico, que es de las más ricas de México. Hay cinco subespecies, en este caso esta es la segunda más grande. Estos se alimentan de vegetación arbustiva, llegan a pesar más o menos unos 1.500 kilos. Buster anda más o menos alrededor de los 1.200. Para los visitantes, se ha convertido en una de las principales atracciones del lugar. Aprovechando las vacaciones, estamos ahorita con los hijos para que conozcan todo tipo de especies y otras cosas que desconocemos. Su adaptación ha sido rápida, pues su comportamiento es amigable, a pesar de que estos animales son muy temperamentales. Para evitar su extinción, en África existen algunas reservas que lo protegen. En México, solo hay tres animales de este tipo. Con información de Juan Toledo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.